El Plan Dinamo volverá a animar el otoño cultural local con actividades de 25 al 27 de julio. Igualdad ofrecerá formación e información sobre los riesgos que presenta el uso de Internet. Samuel Serrano entusiasmó en su primer recital en solitario en Chipiona. Un campamento organizado por un economato social de Sevilla participa en una visita a Chipiona. El Abiriaz de Manuel Vega se alza con la travesía Chipiona-Matalascañas. Dieciocho tenistas participan en la Liguilla Infantil Cadete de Verano. El Plan Dinamo que promueve la Diputación de Cádiz y su Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico volverá a llenar Chipiona de actividades este año del 25 al 27 de septiembre. Este programa que pretende la dinamización comercial y turística a través de la cultura y las artes escénicas ofrecerá el jueves 25 de septiembre en las calles Isaac Peral y Miguel de Cervantes a las 7 de la tarde un espectáculo callejero de The Prados Band. Posteriormente a las 9 y media de la noche en la Plaza de Andalucía tendrá lugar la obra de teatro Más corre el galgo que el mastín de la compañía jerezana Tras el trapo. El viernes 26 de septiembre la obra de teatro de títeres Historias Fabulosas de A Seis Manos Producciones animará la Plaza Pío XII desde las 7 de la tarde y posteriormente a las 9 y media de la noche tendrá lugar el concierto Natural Gonder en Plaza de Andalucía. El sábado 27 de septiembre la Plaza Pío XII contará con una actividad de fomento de la lectura tributo a Caballero Bonal a cargo de Alberto Sasso a partir de las 7 de la tarde. En nuevas tendencias artísticas la compañía Music Commitment nos traerá música electrónica con videoarte a las 9 y media de la noche en la Plaza de Andalucía. La delegada de Cultura Davina Valdés considera que uno de los objetivos de este programa es contar con una oferta de ocio cultural que haga más atractiva la localidad en estas fechas de menos afluencia turística. Igualdad formará e informará sobre los riesgos que existen cuando usamos Internet. Esta delegación municipal que dirige Isabel Jurado Castro ha recibido una subvención de 1.174 euros de la Diputación de Cádiz para la puesta en marcha del proyecto Conéctate con Seguridad destinado a ofrecer información sobre los riesgos que presenta el uso de Internet y las redes sociales y sobre cómo prevenirlos y actuar de un modo responsable. Para ello se van a realizar una acción formativa en la que se abordará cómo se deben utilizar las nuevas tecnologías de una forma correcta y una serie de acciones de concienciación sobre los riesgos que supone el uso incorrecto de la red y las posibles consecuencias si no se tienen en cuenta una serie de medidas de seguridad. El programa está dirigido a toda la población en general tanto a jóvenes como a mayores hombres y mujeres. El objetivo, según informa la Delegación Municipal de Igualdad es dar respuesta a los múltiples casos de ciberacoso que se están produciendo, así como el elevado número de agresiones e intromisiones en la intimidad de las personas, datos personales o incluso económicos, considerándose en muchas ocasiones como un delito y existiendo por tanto la necesidad de formar para prevenir ataques de este tipo. La acción formativa se llevará a cabo a partir del próximo mes de septiembre. Entrega total, genio y compás en la voz de Samuel Serrano. El jovencísimo cantador chipionero ya ilusiona a una afición flamenca chipionera crecida y rejuvenecida en la última década que ha ido viendo cómo se va haciendo un nombre en este difícil mundo con el padrinazgo del gran Paco Cepero. Samuel, que obtuvo recientemente el segundo premio nacional de Alegrías de Cádiz ofrecía el pasado viernes en el patio San Luis su primer recital en solitario. Acompañado a la guitarra por un joven valor con un futuro prometedor, el portuense Paco León abrió un abanico de cantes que comenzó y acabó por bulerías, pasando por tonás, alegrías de Cádiz, tarantos, soleá, tangos, malagueñas, seguirillas y fandangos. El público que asistió con entusiasmo al recital se marchó convencido que el nombre de Chipiona estará presente por mucho tiempo en un mundo artístico nacional cada vez que el cante emane autenticidad de la garganta de Samuel Serrano. La gente no me entiende Un grupo de niños y niñas de familias necesitadas que participan en un campamento organizado por el Económato Social de Sevilla, María Auxiliadora, visitaron ayer Chipiona dentro de las actividades previstas en su itinerario. En primer lugar conocieron el Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral El Camaleón donde fueron recibidos por el alcalde de Chipiona, Antonio Peña Izquierdo y la delegada de Bienestar Social, Isabel Jurado. Posteriormente realizaron una visita a los corrales de pesca, un recorrido por la localidad en el tren turístico. Disfrutaron de un almuerzo en el chiringuito Casa Augusto y aprovecharon también para conocer nuestras playas. Este sábado tuvo lugar en Chipiona la travesía Chipiona-Torre de la Higuera en Matalascañas, organizada por el Club de Actividades Náuticas Deportivas de Chipiona. La competición llevó a un gran número de participantes procedentes de distintos puntos de la geografía andaluza a recorrer un extenso campo de regatas ubicado ante la desembocadura del Guadalquivir que puso a prueba las habilidades de todos los navegantes. No obstante, todos los participantes disfrutaron de una extraordinaria jornada náutica ya que las condiciones climáticas resultaron óptimas para la navegación. Tras darse la salida alrededor de la una del mediodía en Puerto Chipiona, las embarcaciones completaron un recorrido hasta la playa de Castilla, en Doñana, y terminaron de nuevo frente a la Escuela Municipal de Vela de Chipiona a media tarde. Patrocinada por The Trinity Irish Bar, la competición premió a la embarcación Abiriaz de Manuel Vega, con el primer puesto de la clasificación general, completando el podio Maechu y Malanda. La entrega de premios contó con la presencia del delegado de deportes del Ayuntamiento de Chipiona, Agustín Lorenzo, que refrendó el apoyo institucional a la promoción y desempeño de la náutica local. El pasado viernes 25 de julio se celebró en el Polideportivo Municipal la Liguilla de Tenis Infantil y Cadete, que organiza el Club de Tenis de Chipiona y la Escuela Municipal, en colaboración con la Delegación de Deportes. En la actividad encuadrada en el programa 2014, han participado un total de 18 tenistas con edades comprendidas entre 11 y 16 años, pertenecientes todos ellos a la Escuela de Tenis de Verano de Chipiona, que dirigen Manuel Massiv y Paulino Guardia. El campeón fue el jerezano Fernando Alcocer, siendo segundo Juan Román, de Sevilla, y tercero y cuarto los locales Pablo Solís y Felipe Vázquez. En el acto al que ha asistido el delegado de Deportes, Agustín Lorenzo, se entregaron un total de cuatro trofeos a los primeros clasificados. Previsión del tiempo para mañana, 28 grados de máxima mínima de 19 con viento oeste de 20 kilómetros por hora. Las mareas, coeficiente de medianoche 0.75, mediodía 0.72, pleamar 6.2, 6.14 y bajan a 11.53 y 12.20. Formacia de Guardia, Sánchez Castro, en la Avenida de Madrid, número 44. Exposición Water and Earth, de Sergio Galea, hasta el día 30 de julio, en el Castillo de Chipiona. Octavo Festival de Música, Ciudad de Chipiona, martes 29 de julio, Orquesta Académica Beikveder, en el Santuario de Regla, a las 9 y media de la noche. Recital de Guitarra, a cargo de Antonio González Reyes, jueves 31 de julio, a las 10 de la noche, en la Peña Cultural Flamenca de Chipiona, José Mercé, en la Avenida de la Esperanza. Entrada libre. Cata de Vinos, sábado 2 de agosto, en el Balcón del Castillo de Chipiona, a las 7 y media de la tarde, Cata de Vinos del Marco de Jerez, generosos y dulces naturales. Teatro, el otro nombre de la Rosa, de la compañía Álvarez Quintero, sábado 2 de agosto, a las 10 y media de la noche, en el Patio Cultural San Luis. 29a Feria del Libro, hasta el 24 de agosto, en la Plaza de la Esperanza. 2. 3. 1. 3. 2. 3. 2.